Hola, soy Edgar Cruz, egresado de la carrera de publicidad 2003-2007 y actualmente soy gerente de medios para Kia Motor. Bueno, estudié publicidad por una coincidencia, realmente yo estaba estudiando actuaría, matemáticas aplicadas, al final no me llenó, no fue como lo que me gustaba. Bueno, vine a la UCE, me gustó muchísimo el edificio, una parte de lo que me gustó, vi el programa de publicidad. Bueno, en mi experiencia como gerente de medios es importante siempre tener esta curiosidad de saber qué está pasando en el mercado, siempre es muy importante visualizar el mercado, en mi caso ponerme la playera como Kia Motors y ver qué están haciendo las otras marcas en todos los medios, qué están comunicando, cómo le están comunicando, qué están comprando, platicar con las personas y decirle, oye, qué piensas de la marca. Hola, soy Edgar Cruz, soy egresado de la carrera de publicidad, soy UCE.